Bomba, entró la bomba. Ah, no, está en taquilla, perdón. Sí, le he visto cómo te ha matado. De locos, de locos, este glass. Las, las, hay que hagan puerta. Tienes dos, Miguel, tienes dos de frente, eh. Las las tenéis encuadrado y hay más gente de mentiración. Tienes dos de frente. Tienes dos de frente. Eres un gilipollas, tío. Eres un gilipollas que te querés. ¿Qué onda? ¿Has mucha partida con eso? Limpio. Ah, no. ¿Hay maduanas? ¿Hay alguien? There's one on... ¿Cómo se dice maduanas en inglés? Customs. On customs. No. Jäger en Costa, ahora. La de botón de disparar y disparará por la secundaria. Por la última manera que sea. Vaya hostia, le he dado el de mi. Como no me entero de nada y fue ahí manco. Bueno, nos vamos a saltar un banco. ¿Puede hablarme? O sea que entonces... Los de ayer entonces... Serían hackers. Los que miramos ayer. Probablemente. Estoy rodeado de idiotas. Estoy rodeado de idiotas. No, no. El pesado ese. Creo que... Está aquí, pero no lo sé. Creo que está en pasillo. Ah no, que está bien. Me ha pegado. No lo sé. Jajaja, jajaja. Jodio. Yo os amo. No me pongo un KO. Nada más lo pereza mojarme. Qué pereza. Eso lo oye así a Miguel Si Como si tuviese un micrófono Quiero ser mundista Está tirándose un cubo de agua en la cabeza No jorobes Me lo estoy perdiendo Me cago en A ver, a ver, a ver Es acorazado, me gusta lo gaming No, no, hay uno al lado, a mi derecha Igual me tiene una piña Si No tiene 6 No, he puesto Todos los Juggers ¿Como? ¿Tienes novia? No, soy feliz Hay excavadoras en el juego, no lo sabía No, un garaje Los típicos Como si estuviese la mira Pero sin mira A ver, que chumbestazo No hay nada Hay uno en la puerta Uno que se ha abierto Yo creo que voy a ir a Hatch ¡Toma, hostia! ¡Buah! ¡Hostia! ¡Uuuu! Pero, 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 tía Por entrar y abrir, hijo mío, ¿qué voy a hacer? Vale, uno muerto Tío, eres más falso Tío, ¿eres más falso? ¿Más falso eres? Vale, vamos por main ¿Qué falso era? Otro más, otro más Eh... ¿Hola? Tío, las flashbangs ya van dos veces Que el tío va full flashbang Joder Ah... En pasillo Ese va más carga Va cargado, amigo Va cargado, amigo El va cargado, se ve, se nota Eh, eh, nulo ¡No! Bueno Me da por allá, me da por allá Que está solo ¿David? ¿Qué? ¡David! ¿Qué cojones? ¡Dios santo! Da igual, David, lo he pasado Mi corazón Me hubiera quedado trolleando, tío No, tío, me he quedado sin balas Tío, la fuerza ми scope آپ Estoy en un cole ¡Dios! Hoy desde el Rennen Acai Compré Acai Y Paz De la esconda Nooo... A mi me vas a engañar. Bueno, que no, que no, que no, que no, que no. Entonces, ¿qué has hecho? Que sí, eh, me he tirado. Te has quedado... Te has quedado fónico de puta. Sí, exacto. Me he tirado la boca. Oh, una frost. Joder, que fáciles, sabes, eh. Coño, una clase. No, no, el lag es la grabación. Miguel, la clase aquí conmigo. ¡Vamos! Tío, que fácil... ¿Dónde va? Es este personaje, ¿no? ¿Has visto ahora el caigo, tío? ¡Me la matas! Vais a oír los hiritos, tú. No es. Ya verán los gritos, tú. Oye, ¿por qué escucho una música que no reconozco? ¿Qué? ¿No lo conoces? Tendrás al spotty puesto. ¿Por qué estamos en favor? Jajajaja. ¿Cómo sabe que estás ahí? La habrán visto conmigo. ¿Está haciendo rap el 1? Qué cobarde, ¿no vas a entrar por mí? ¡Cojones de ese! ¡Ah, qué mía! ¡Qué mía! No, tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero es que el Capcan está por fuera, tío. O sea, ¿qué es esto? ¡Qué! Jajaja. Jajaja. Vale, putillo, muchas gracias por esos cuatro meses. Mira, tú es la calva. Mira, ahí, ahí. Ahí, ¿no? Ahí parece que soy calvo. ¿Sabes qué tiene que ser? Ahí. Ya está, soy calvo. Entonces, así sería calvo. Ahí, ahí, quítame toda la balazofia, que vea yo. De locos, todo lo que he quitado. La balazofia está en jackets. ¡Ay! Se escapó el de túnel. Voy a intentar matarla. Creo que está solita. Jajaja. ¡Hostia, el blitz! ¿Otra vez? ¡Si, claro! Pues... Es... 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 Es jeripollas. Esa, es esa, eh. El buen blitz. Creo que es la kill más humillante que he hecho en tiempo, eh. Si, hay un enchaquetas. Estuve eniéndole. ¡Suscríbete!